Venimos por el parque Con la biblia Mi esposa es mi esposa La amo y la quiero Y que putos Aunque diga que no es cierto Vamos a casa Vamos a casa de abuelita pati Vamos a casa de abuelita pati Junto con compadre Mi bebé estoy nervoso Estamos como 5 minutos En pasar De paseo independientes Por una puerta Que esta mas o menos así Ahí pasas Y rápido Fuga Un 4 cuadras rectas Y llegamos Menos de 10 minutos llegamos con Abuelita pati Pero cuando esta cerrado somos como 20 Casa de abuelita pati Siempre es un placer Llegar a esta hermosa casa Y abrir esta puerta A ver si la puedo abrir Agua, agua, agua Estamos en casa de abuelita pati Y ahí viene Vale Y viene Kari Y viene el rintintintin El cirulais Ya hemos llegado Ven que trajo la llave Yo estoy grabando Llegamos a casa de abuelita pati Hola Me queda viendo muy asustada Caminale Aquí no conoce Yo que ya esta cerrado Hemos estado en la casa de mi amá Y mi amá Y la abuelita pati Estan cambiandolo de pañal No mas no lo vayas a subir porque Como crees Como crees Y atrás a la linda DE BEBE Yrolo, 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 yrolo No, papá Nooo, mamá Nooooo Vamos a acuerdos con la cachita Vamos a acuerdos con la cachita Vamos a acuerdos con la cachita y la duré y ahora le voy a las catitas